El sector salud reactivó de nueva cuenta la vacunación en modalidad drive-thru, para el complemento de esquemas de vacunación como influenza, BCG, tétanos, neumococos, arampión, entre otras. Este programa se lleva a cabo en la jurisdicción sanitaria 5 de Nebularedo, Tamaulipas, en el que se cuenta con una hora de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por lo que invitan a la ciudadanía a aplicarse las vacunas. Se implementó la carpita del drive-thru para que la población acuda con nosotros, niños menores de 6 años, adultos mayores, acudan a la aplicación de la vacuna. Es muy importante que estén vacunados para el rotavirus, para el neumococos, para el exavalente, la del sarampión, la del DPT. Todas las personas embarazadas deben de ser vacunadas para el tétano. Optamos por la medida del drive, para que cuando la gente venga no haga tanta cola, es más fácil estar arriba del carro y es más rápido. Por su parte, los padres de familia aseguran que con la temporada de fríos, es importante que los niños cuenten con todas sus vacunas. Me facilita más de ir hasta allá, hasta el otro seguro, hasta el centro, pues aquí está más rápido ahorita, aquí está menos tiempo. ¿Aquí qué vino a aplicar a la niña? A todos, a los cuatro niños. Pues sí, pues, más que nada para que no se enfermen, porque pues si no tienen las vacunas, luego se enferman bastante. Más que nada que les refuerce sus defensas y que estén más saludables y que no sean traspensos a adquirir alguna bacteria, alguna enfermedad. La aplicación de la vacuna contra la influencia es muy importante, ya que en esta temporada se elevan las enfermedades de vías respiratorias. En cuanto a la vacunación contra la influencia, el sector salud lleva un 70% aplicadas de las más de 30 mil dosis, por lo que esperan con esto el llegar a la meta. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.